Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 1 del UAE Tour 2024. Así es, la primera de 7 etapas donde vamos a vivir una cobertura muy especial durante toda esta semana con mucho sol, con mucho desierto, las dunas, también los abanicos, por qué no, y sobre todo grandes emociones con la participación de corredores colombianos como Juan Sebastián Molano, Harold Tejada, Brandon Rivera, Einer Rubio, Fernando Gaviria y Jesús David Peña, también vamos a tener al ecuatoriano Harold Martín López. Esta ala será la primera de 7 etapas, de las cuales 5 serán posiblemente para definiciones al sprint, fugas, vamos a ver qué ocurre, pero 2 van a ser de montaña, como será el Jebel Haiz y el Jebel Hafeet. Grandes competidores como Adam Yates, como Dylan Gronewegen, como Sam Welford, como Fabio Jacobsen, vamos a tener también allí a Tila Valter, a Brandon Magnulty, entre otros. Amigos, esta sería la altimetría del día de hoy, la etapa número 1 con 141 kilómetros, con salida desde Aldafra, Vualc y llegada en Ligua. Será entonces la altimetría con el paso de dos sprint intermedios. Esta será entonces la planimetría y así sería ese último kilómetro. La situación de carrera nos había dejado ya el paso por el sprint de Ligua en el kilómetro 53.9, donde Stewart, Mark Stewart, del Corratec, se lo había llevado. Allí está escapado con su compañero Murgano. Están estos dos corredores que tienen una ventaja de 2 minutos con 1 segundo, a falta de 52 kilómetros para la meta. Con respecto a este pelotón, mientras veíamos esas espectaculares imágenes de las dunas allí en el desierto, pues ahí van con todos los corredores. Mientras se presenta acá por la parte derecha de las pantallas, habíamos visto una especie de salida en redón que había tenido un corredor. Ahí veíamos las imágenes de lo que había acontecido. Se nos había ido al piso allí a un corredor, pero por fortuna se reincorporaba. Recordemos que también los vientos les están afectando en este momento un poco de costado, mientras veíamos esas espectaculares imágenes de la cámara a bordo de Callan O'Brien. Y ahí está lanzado entonces ese pelotón principal que ya le ha descontado a falta de 34 kilómetros para la meta. La ventaja les ha caído hasta 1 minuto con 27 segundos a estos dos hombres que ya se les va a venir encima el pelotón principal. Súper lanzado que se quiere definir hoy esto en un sprint masivo. Recordemos que esta gran competencia del UAE Tour tiene bastantes corredores al sprint. Ya los tienen a tiro de as prácticamente la ventaja. Les cae a falta de 29 kilómetros para la meta hasta 1 minuto con 7 segundos cuando se presenta allí una caída con un corredor del Tudor. Vamos a ver la repetición de cómo fue esa caída. Bastante estrepitosa al parecer. Ahí vemos cómo se nos ha ido. La bicicleta salta por los aires. Nos fue un corredor del Tudor al piso. Ya se queda entonces el compañero de Stewart, el corredor del Corratec, Urgano. Y vamos a ver cómo Jack Stewart va a pasar entonces por ese segundo y último sprint intermedio ubicado en el kilómetro 117. Falta de 23 kilómetros para la meta. La ventaja ya había caído hasta los 52 segundos. Mientras que vemos aquí a Peyo Bilbao sprintar para ganar esos segundos valiosos en este sprint intermedio. Ahí veíamos cómo cogen al segundo corredor que era Marco Morgano de la cabeza de carrera. Y rápidamente también se les va a ir encima el pelotón principal a Stewart que nos dice adiós a la participación en fuga del día de hoy. Pelotón compacto, falta de 12.8 kilómetros para la meta. Se vienen las emociones, se viene la parte final. Vamos a ver una situación de carrera bastante diferente de lo que ya habíamos visto. Complicada situación. Un grupo compacto donde vamos a ver cómo los trenes de la velocidad se empiezan a enfilar. 2.4 kilómetros para la meta, velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. El tren lo está colocando el Bora también, el Bisma. Se abre esto y se viene entonces la definición del último kilómetro. Mucha atención porque ahí se empiezan a enfilar por la parte izquierda de sus pantallas. Vemos el posicionamiento de algunos corredores del Movistar con el señor Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano. Mucha atención cuando se presenta allí es una caída al fondo. Ahí va Molano, Movistar con el señor Fernando Gaviria. Pero Tim Merlier, amigos, se le hizo eterno a Fernando Gaviria este sprint muy largo y no puede ser. Lo consigue entonces Tim Merlier del Soutal que le salió por la parte de atrás. Realmente un sprint larguísimo para Gaviria. Vamos a ver la repetición. Mire cómo acá la parte derecha de sus pantallas. Molano, colombiano también del UAE, lanzaba primero, pero Fernando Gaviria le remataba allí. Pero a lo último, prácticamente en los últimos 50 metros, esto se queda con Tim Merlier. Le faltaron un poco de piernas a Fernando Gaviria. Realmente lo intentó espectacular por los colombianos. Pero supo aprovechar el señor Tim Merlier ese sprint de los colombianos allí en la caída. Vamos a ver lo que había acontecido. Corredor del Copidis lo llevan en camilla. Y acá es la caída, complicada caída. Una situación pues desastrosa que se vivió en el sprint. Varias bicicletas. Incluso allí un corredor que suelta la bicicleta y sale corriendo, amigos. Y una situación bastante gesto deportivo de uno de los compañeros de Harold Tejada que se vio involucrado en la caída. Harold Tejada tiene que llegar a meta con la bicicleta. Entonces lo monta allí en el marco de la bicicleta y lo lleva hasta la línea de meta. Amigos, algo complicado para el colombiano. Vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones. También quiero contarte que en este 2024 estará entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis. Para participar solamente debes darle un like a este video, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. Para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen. La clasificación de etapa nos dejó como ganador a Tim Merlier, el belga del Soudal. Estaría entonces ganando el día de hoy. Tiene 31 años. Nació en Werthegen, Bélgica. 30 de octubre de 1992. Pesa 76 kilogramos y mide un metro con 88 centímetros. Consigue su victoria número 37 en su palmarés. En la segunda posición, Arben de Klen. Tercero, Jakub Maresco. Cuarto, Fabio Jacobsen. En sexto, Sam Welford. Sexto, Fernando Gaviria. Séptimo, Juan Sebastián Molano. Octavo, Simone Consoni. Noveno, Phil Bawassi. Décimo, Jarne Van de Par. Amigos, al término de hacer este resumen, solo tenía hasta la posición número 10 de la etapa. Y también quedaría la clasificación general de la siguiente manera. Merlier liderando esto con 3 horas 9 minutos 45 segundos. Este es el top 10 donde vemos ubicado en la décima posición a Fernando Gaviria a 10 segundos. Así terminamos por el momento este resumen debido a que no tengo más clasificaciones. Pero les quiero contar que mañana vamos a tener la etapa número 2. Una contrarreloj individual de 12.1 kilómetros con salida y llegada en Alhudriat Island. Así será entonces la altimetría de mañana con un único punto de cronometraje intermedio. Una mesa de billar totalmente. Así será entonces esa planimetría. Mi nombre es William Porras y desde Colombia ha sido un gusto haberles informado. Chao, chao. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar. ¡Gracias! 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 Gracias.